Nos encontramos en el barrio Julio César Porzo porque acaban de demorar el sobo en grado de flagrancia a un joven quien habría sustraído esta bicicleta cuando una persona mayor de edad, aproximadamente 60 años se había dirigido a pedir una herramienta para poder hacer un trabajo en la gran hilería pero esta persona que vemos ahí en imágenes dijo, me hace falta la bicicleta y se la llevó en una persecución que se realizó por el barrio Cardonal En el Cardonal le lloraron la bici Claro, se hizo diferentes sectores, el barrio Cardonal, el barrio Infantería donde este joven no quería entrar a la bici, por lo que se ve, tenía muchas ganas de hacer deporte Se tomó conocimiento, en circunstancia que lo hubiera movido, se realizaba recogido de prevención por calle Santo Domingo, el barrio San Martín es alertada por una persona mayor de edad aduciendo que un desconocido se había apoderado el rodado una bicicleta todoterreno color gris razón por la cual se realiza un operativo cerrojo donde es alcanzado dicho autor del hecho en calle Santo Domingo y Francisco Nieto del barrio Julio César Corzo donde se procedió a la detención del sujeto y en este momento se encuentra el personal de sumario realizando la dirigencia del SIGOR para posterior ser consultado al fiscal de Entuno Paradójicamente, el propietario de la bicicleta salía a buscar herramientas para poder realizar un trabajo con albañilería mientras esta persona sale a delinquir exacto, como lo comentaba usted el nombre del fiscal había dirigido a una casa de un bésil pero solo estaba en un rastrillo para limpiar el terreno del I-9 de su propiedad El Gracias por ver el video.